Muy buenos días amigos y amigas que pueden presenciar estos videos a través del whatsapp, a través del facebook, a través de instagram o a través de youtube por medio de lo que es nuestro canal La Cámara Viajera. En esta mañana queremos dar como título a este mensaje Conectados con Jesús. Quisiera hablarle acerca de la vid. ¿Qué planta es la vid? En los tiempos bíblicos se hablaba mucho de la vid. Pues la vid es una planta de uvas, es una parra, una mata, como quien dice un bejuco, decimos nosotros aquí en Buen Salvadoreño. Se dice que la vid puede crecer hasta 30 metros, pero no crece verticalmente, sino que la vid crece horizontalmente. Hablando de la vid, quisiera llevarles al libro de Juan capítulo 15, versículos 1 hasta el 5. Vea y escuche como dice. Yo soy la vid y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve aún más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Esto lo dijo Jesús. Jesús se comparó, lo ejemplificó, él se comparó a una vid. Él dice, yo soy la vid verdadera. O sea, yo soy el tallo principal, ese vertical, dice, soy yo. Pero ustedes dicen, son las ramas que crecen de manera horizontal. Pero si una rama de ustedes, dice, está cortada, está desconectada con la vid verdadera, ya no puede llevar fruto. Esa rama que fue cortada del tallo, se le secan las hojas y se seca a sí misma. Si tenía flores, se le secaron y todo se consumió, todo se terminó. Porque él resume, apartado de mí, dice, nada podéis hacer. Si hay tanta gente que en estos días está afligida, está llorando, es porque están separados de la vid verdadera. Están separados de Jesús. Cuando nosotros estamos separados de Jesús, nuestro valle es de lágrimas, nuestro valle es de dolor y no tenemos manera de levantarnos. No hay una manera de reestructurar nuestra vida, porque no tenemos de dónde echar fuerza. Pero cuando nosotros estamos amparados en la vid, entonces llevamos mucho fruto. Y el fruto que nosotros producimos no es de nosotros, sino que es del tallo principal que es Jesús. Cuando damos fruto, solamente somos el reflejo de lo que Jesús hace en nosotros. El apóstol Pablo, en el libro de Filipenses, capítulo 4 y el verso 13, dice, Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuánto? Todo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Para el hombre no hay nada imposible si está conectado a la vid principal. Si tú no has estado conectado hasta este día, si tú has estado como una rama de pámpano desconectada, apartada, quiero invitarte este día para que te conectes con la vid, para que te conectes con Jesús a través de la lectura, a través de la oración, a través de decirle, Padre, quiero confesar todos mis pecados. Dios, ya me cansé de vivir solo, ya me cansé de rodar por el mundo yo solo, ahora quiero poner mi vida en tus manos. Y Él dice, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Que Dios te bendiga, que tengas un día maravilloso.